Ayayayayayayay Pensando, hablando a los postes Cuando ando en la borrachera Te prometí mis amores y te amaré hasta que muera Mi corazón es tan grande que hasta se ve de por fuera Ando subiendo banquetas, pero hay que pesar de paso Solo llegando a tu puerta, me gusta dar el trancazo Pero que estés tú por fuera, para caer en tus brazos Me reofende que dudes de mí, y que pienses que soy un mal hombre Tanto, tanto me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño a tu nombre Cuando me abrazo a los postres, tal vez sea mi castigo Oigo que me hacen reproches, por la lojera del vino Les digo cosas bonitas, como si hablara contigo Me reofende que dudes de mí, y que pienses que soy un mal hombre Tanto, tanto me acuerdo de ti Y hasta grito en el sueño a tu nombre